Y es que a través de sus redes sociales, el conductor Jordi Rosado rompió el silencio y decidió hablar sobre la situación. La situación que se está viviendo después de la entrevista que le realizó al productor Luis de Llano. Esto es lo que explicó Jordi a través de sus redes sociales. Tomar en cuenta y comentar. Por otro lado, ha habido varias personas que han sugerido que bajemos la entrevista. Quiero platicarles un poco sobre esto. Esta entrevista que estoy haciendo, que estábamos haciendo junto con mi equipo, tiene un objetivo y el objetivo es que sea una entrevista muy abierta, muy franca, muy real. Estamos como muy acostumbrados a ver a los artistas solamente en su etapa profesional. Pero yo he buscado que en este espacio podamos conocer realmente, conocerlos como personas, sus historias, sus éxitos, sus claves, sus fracasos, sus errores, en fin. Y a partir de esto todos podamos aprender. Nos podemos divertir, nos podemos reír, pero también podemos aprender, interiorizar, hacer una catarsis personal, espejearte, darte cuenta de algo que puedes hacer mejor o que hicimos mal en algún momento de la vida. Yo busco que ellos puedan darme realmente las historias de una manera natural y real y hasta donde cada quien quiera platicar. Pero para poder lograr esto, tiene que ser una tengo que ser imparcial, tiene que ser una entrevista donde yo no puedo juzgar a los invitados que tengo. Evidentemente después, cuando ya cada quien vemos la información, cada quien como público, pues puede ya tomar su propia decisión. Yo intento ser solamente un medio para que los demás puedan decidir y tomar una posición y poder aprender o lo que he comentado. Esa es la idea de este espacio y yo busco siempre con mi invitado no indagar de más ni preguntarle más allá de lo que quiera cada quien decir. Y ya los resultados de cada entrevista después, pues bueno, creo que son importantes. De hecho, en este momento me parece muy, muy importante que que esto, que esta entrevista haya generado un abrir una conversación tan importante y tan delicada como la que se está abriendo. Yo les puedo asegurar que junto con mi equipo vamos a seguir investigando, trabajando y echándole todas las ganas para poder tener esta información y que siempre con mis invitados estará el lugar abierto para que puedan platicar lo que cada quien quiera, como cada quien quiera. Y yo respetando esta información para que después cada quien podamos hacer con ella lo que creamos más conveniente. Les mando un gran abrazo a todos. Espero que estén muy bien. Les mando muy bonita vibra. Gracias por seguir apoyando este espacio. Gracias por darme su tiempo y su atención. Y respeto absolutamente todas, todas las opiniones. Estoy leyendo y pendiente de todas y siempre intentando, pues, aprender y mejorar. Y les puedo asegurar que vamos a seguir trabajando muy duro para que este espacio, pues, siga teniendo ese objetivo que hasta hoy hemos trabajado por él. Que tengan muy bonito día, que estén muy bien. Y si hay algo que comentar sobre este tema, creo que es muy importante no dejarlo ahí. Saludos y que estén muy bien. Chao. Gracias por ver el video.